Bueno, hemos visto a Pedro Sánchez decir que va a ser implacable con la corrupción. Ayer entrevistaban a José Luis Ábalos en La Sexta. Y ahí José Luis Ábalos pues hacía lo que podríamos llamar una advertencia. Escuchen. A tremendamente la atención que quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo. Ay, Marisú, Marisú. Vamos, en fin, tiene toda la razón del mundo. Ábalos, efectivamente, están pidiendo la dimisión de Ábalos algunos que estuvieron implicados en el escándalo de los EREs. 680 millones de euros malversados. Y ante lo que no actúan cada día, en mi opinión, la oposición suficientemente. Es decir, estamos bajo un complejo brutal. Y lo digo delante de un historiador, vamos, de un doctor en historia y de un escritor de historia, vamos, lo digo así. Pero vivimos bajo un complejo que es que seguimos aceptando esa hiperlegitimidad de la izquierda que dice que la izquierda es buena y la derecha mala. La izquierda es limpia y la derecha corrupta. Miren ustedes, hay personas corruptas y no corruptas. Hay personas buenas y malas. Pero si algo caracteriza precisamente a la izquierda en este país es su origen y su presente y su esencia corrupta. O sea, el Partido Socialista es la corrupción personificada, es la violencia institucional personificada desde su creación. Desde Pablo Iglesias, desde la revolución, el intento de toma del poder en el 17, desde el golpe de estado en el 34, desde el otro golpe de estado que dieron también en el 34, desde la guerra que quisieron. El Partido Socialista es eso y tenemos que recordarle a este señor, que no quiero calificarle, que él es la corrupción, que es la peor corrupción. La política, porque no hay corrupción peor que pactar con terroristas, con golpistas, con asesinos y con comunistas a cambio de la impunidad de sus delitos. No hay peor corrupción y además porque la corrupción económica en España ha llevado el nombre del PSOE. Nos hemos dejado, se ha dejado la población española engañar con un thrillerismo y con un dominio de los medios de comunicación que ha borrado el hecho de que el mayor ladrón en el presente de España, en los últimos años de España, el mayor ladrón por número de casos y por cantidad de dinero robado es el PSOE. Usted citaba a Marisú, no voy a saber decir el nombre por su culpa, a la ministra Montero, usted la citaba, es que la ministra Montero ha estado, ha sido cómplice, al menos política, y no ha movido un dedo para recuperar. Los 680 millones por los que condenaron a su jefe, Griñán, pero además en una causa cuyo montante total sobrepasaba los 1.100 millones de euros. Lo que pasa es que se dividió, etcétera, y hubo lo que hubo. Pero es el mayor robo en la historia de España y esta banda de ladrones se permite el lujo, lo digo por Pedro Sánchez, de ponerse, de decir los buenos y los malos y la gente traga. Usted es un chorizo y además cuando usted dijo, bueno no he dicho un chorizo recién a Pedro Sánchez, ha sido un abogado, no me permite decir estas cosas. Pero cuando usted está hablando de limpieza y de corrupción, recuerde que cuando usted dijo, Largo Caballero era un gran hombre y nosotros lo que queremos es imitar a Largo Caballero, lo que usted dijo es que quería imitar al tipo que metió a España en una guerra civil, al tipo que dio golpes de Estado y al tipo que promovió el mayor latrocinio del primer tercio del siglo XX en España. Y usted le está emulando con bastante brillantez, Pedro Sánchez. Ya esto ha sido un discurso, ya empiezo a debatir. Perdón. La verdad que me queda muy poco por decir, más que suscribirlo. Dos apuntes. El primero de todos, el relato que hacías del Partido Socialista como sinónimo durante buena parte de su historia de corrupción y del latrocinio, nos debe hacer pensar lo inoportuno de distinguir entre PSOE y Sanchismo. Que continuamente estamos hablando del Sanchismo, que es como la derivada negativa o indeseada de un fenómeno positivo y magnánimo y limpio. Y yo creo que realmente cada una de las cosas que hoy se imputan al Sanchismo han pasado con anterioridad en otros momentos de la historia del PSOE. Y en algunos momentos recientes. Claro, desde la corrupción a las políticas ahora llamadas woke, entonces llamadas progres, a la desindustrialización, a la sumisión a poderes externos o el troceamiento de la soberanía nacional hacia poderes internos. Es decir, todo lo que estamos ahora viendo del Sanchismo, que algunos se llevan las manos a la cabeza y quieren buscar un PSOE que yo no sé cuándo lo encontraron y dónde estaba localizado. Pero esto es la consecuencia de una cultura política, más que de un partido. De una cultura política y de la legitimidad que los medios y todos los actores públicos de relevancia vinculados a la izquierda le han dado y le han brindado durante un montón de años. Y todo esto, que yo creo que ya venía muy castigado por los 80, Filesa, los Gales, etcétera, etcétera, cobró brío nuevo con la entrada de unas bocanadas de aire fresco procedentes del 15M. Y que eran, nosotros venimos a rehabilitar la vida pública, la rendición de cuentas, vamos a acabar con la política del Itumas y vamos a acabar con las puertas giratorias y quien esté en la representación pública de verdad sea ejemplar. Bueno, pues parece mentira que precisamente todo eso esté sucediendo con un gobierno que uno de los socios de la coalición es el heredero o el que se reclama como heredero de aquellas movilizaciones por la limpieza de las instituciones. Porque en mi opinión, a ver, yo vivo de rentas, ¿no? De cuando les investigué, de cuando eran jovencitos, pero en mi opinión la diferencia entre el PSOE y Podemos es que los de Podemos no eran golfos como los del PSOE, eran golfillos. Quiero decir, eran igual de corruptos, pero en pequeño. Ya se dedicaban a engañar a la seguridad social, a cobrar en B, a traer dinero de Venezuela, en el caso concretamente de Monedero, a cobrar dinero por acciones de este tipo. Quiero decir, eran golfillos. Lo que pasa es que no manejaban grandes cantidades de dinero cuando empezaron a manejar. ¿Cuál es la diferencia entre un golfo y un golfillo? Que el golfo tiene acceso a más propuestos, ¿no? Claro, claro. Esto es la... O sea, yo creo que, de verdad, es mío... No digo que no hubiera personas en Podemos que quisieran regenerar, que se creyeran la historia, pero los dirigentes de Podemos no se corrompieron. Eran corruptos en esencia. Por su ideología totalitaria, por su colaboración con regimes totalitarios, que ya la ejercían, aunque algunos en bajo nivel, otros en un nivel medio, y porque ya eran unos golfillos, es decir, ya vivía algún dirigente, no importa quién, en la casa de protección oficial de la madre, ¿verdad? Claro, eso dice uno, bueno, esto es España, esto es una golfería pequeñita. Claro, en cuanto pudo hacer una golfería mayor, no digo yo que esto sea una golfería, pero el préstamo... En España tenemos una palabra histórica para designar ese tipo de golfería, que es picaresca, ¿no? Hombre, ya... Son pícaros y tal, pero efectivamente es golfería. Es robar, aunque sea a pequeña escala. Claro, claro. Luego, cuando quiero hacerlo a lo grande, pues ya el préstamo de la vivienda del Palacio de Galapagar me lo da la Caja de Ingenieros, que es el lugar donde tiene dinero el partido, en fin, etc. Hablaba usted antes de que el Partido Socialista es un partido esencialmente corrupto, pero no solo por el aspecto económico, que también ha robado a expuertas y por lo que vemos sigue robando. Hablaba usted de que hay otro tipo de corrupción, la corrupción consistente en yo indulto a chorizos, indulto a gente que ha dado golpes de Estado, amnistío a quienes se han fugado y no han podido ser juzgados y todo ello a cambio de una serie de votos. Eso es corrupción pura y dura. En el caso de Podemos tenemos un ejemplo también de corrupción política y moral, que fue ese episodio esperpéntico digno de la historia de España, cuando a la pareja de los marqueses les pillan que se han comprado una casa en Galapagar y convocan los tíos un referéndum de las bases para que las bases autoricen al líder a irse a vivir ahí al chaletaco. ¿Eso es realmente digno de un patio de monipodio, de las novelas picarescas del siglo de oro? Sí, un ejemplo totalitario. Yo de lo que no quiero, por supuesto, es vivir como un rey a costa de tus impuestos. Lo que quiero es que tú me des las gracias. Por vivir como un rey a costa de tus impuestos. Hemos visto que Pedro Sánchez ha tenido que salir a decir algo porque el escándalo no hace sino crecer. Cada día sacan los medios más información. Hay que agradecer a los medios que en su día publicaron este tema hace dos años que lo publicaran. Por ejemplo, The Objective. Ahora ya son todos los medios, bueno, todos los medios que no están en la órbita del Partido Socialista. Pero ya compiten el español, el mundo, voz, populi, el confidencial, The Objective, Libertad Digital. Todos están cada día sacando nuevos datos. Por ejemplo, nos hemos enterado a través de Ketigarat en The Objective que tres meses antes de que nos encerraran a todos los españoles mediante un estado de alarma cuyas prórrogas fueron declaradas luego inconstitucionales se reunieron en una fiesta Pedro Sánchez, su mujer, Bolaños, Cerdán, Carmen Calvo. Estaban todos en una fiesta sorpresa a Ábalos por su sexagésimo cumpleaños. ¿Quiénes organizaban la fiesta? Pues uno de los empresarios detenidos ahora por la trama de cobro de comisiones ilegales con las mascarillas y Coldo, el amigo, Coldo. Es más, no es solo que organizaran la fiesta, es que cada uno de los asistentes tuvo que confirmar su asistencia escribiéndole a Coldo. O sea, que Coldo no era un cualquiera, no era un simple machaca que tienen ahí de tercer nivel. No, no. Estamos hablando de un señor que custodió los avales de Pedro Sánchez durante el proceso de primarias, que es quien se encarga de confirmar las asistencias a la fiesta de cumpleaños de Ábalos donde acude Pedro Sánchez con su mujer. Estamos hablando de un señor que resulta que está aquí como de, en el tercer nivel, por debajo de Pedro Sánchez, cuando empieza a rumorearse por la Villa y Corte que Ábalos está pringadillo en algo raro, quitan a Ábalos, de secretario de organización del PSOE, a Ábalos, amigo de Coldo, ¿y a quién ponen? A otro amigo de Coldo, a Santos Cerdán. Con lo cual yo la duda que tengo es, ¿era Coldo quien nombraba secretario de organización del PSOE? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que hay una cosa muy llamativa de este caso y que es ilustrativa del problema que hay en España con los partidos políticos. Habitualmente se dice que una de las características del totalitarismo es la dificultad para distinguir lo que es el Estado de lo que es el partido que está al frente del Estado y en el Partido Socialista desde hace años su estrategia de ir cooptando cada vez más instituciones neutrales del Estado hace que sea difícil distinguirlo. Pero ¿quiénes son las personas que acaban sacando provecho del Estado? Las personas que primero han hecho carrera en el partido, personas que no son conocidas más allá que por ser fieles servidores dentro del partido, que por hacer buenas labores de fontanería dentro del partido, pero no labores que uno pueda pensar que están destinadas al bien común o que cuando luego pueda estar al frente de una institución pública pueda sacar provecho de toda la ciudadanía. En este caso tenemos a personas que eran desconocidas para el común de los españoles, incluso diría que para el común de los importantes socialistas y que sin embargo se habían labrado un nombre dentro del partido socialista y cuando luego llega uno al poder, recompensa de esa forma y cuando se genera una ventana de oportunidad, como dicen los cursis, como fue la pandemia, pues esas recompensas se verifican de forma, bueno, pues con pingües beneficios para quienes han sido fieles servidores en la estructura del partido político. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes que se puede obtener de este caso es que las personas que tienen que llegar a altos cargos de la administración o que tienen que estar haciendo en su momento contactos o negocios con la administración tienen que estar verificados su comportamiento, su catadura moral y su actitud de servicio a la comunidad y no de servicio al partido, ¿verdad? Es que yo no conozco la estructura de esa banda, pero hombre, no creo yo, como dice usted, que Coldo nombrara ministros, pero desde luego eran parte de la misma estructura, una estructura que es la que existe ya cuando Pedro Sánchez se convierte en candidato del Partido Socialista. Por cierto, hay un dato, quiero decir, estoy dando por supuesto en mi argumento que el televidente sabe que la persona que según relata el propio Pedro Sánchez que se quedó en el despacho toda la noche, dos noches para custodiar los avales era Coldo, era el famoso Coldo, lo cual ya revela una confianza absoluta. O sea, el jefe de Coldo, desde el primer momento, el jefe de Coldo es Pedro Sánchez, el origen puede ser Cerdán, que tampoco es que tenga, en fin, un origen muy claro, pero el origen debe ser Cerdán, pero el jefe de Coldo es desde luego Pedro Sánchez. Y luego hay otra cosa que es que, vamos a ver, los órganos de contratación de los ministerios son la mesa de contratación de los mismos ministerios, ¿verdad? Salvo determinados contratos, pero la mesa de contratación son las mesas de contratación de los ministerios. Entonces, quiero decir, la responsabilidad por contratación del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes, del Ministerio, etc., es de los miembros de la comisión, ¿verdad? Si estos miembros se dedican a otorgar contrataciones en favor de la empresa de Coldo o de Coldo, ellos saben que tienen una responsabilidad enorme. Quiero decir, estos, todos ellos, Illa, Torres, por supuesto, Ábalos, Armengol, etc., o estaban pringados, porque nadie hace esto si no se… en fin, nadie contrata a un chorizo que sabe que se está llevando comisiones ilegales y jugosas si no se lleva una pasta, o lo estaban haciendo por orden del jefe Pedro Sánchez, o en el entendimiento de que Pedro Sánchez era el que promovía esas contrataciones masivas. El caso ha estallado por Coldo, por la detención de Coldo. Si no se hubiera producido esa detención, pues posiblemente no habría estallado de forma tan virulenta. Pero claro, es que han detenido al que era la mano derecha de Ábalos. En teoría, yo creo que de quien era mano derecha es de Pedro Sánchez. Coldo está claro que tiene muchísimas papeletas para acabar en la trena, pero la cosa ha subido y ahora la presión se dirige sobre Ábalos. Parece como bastante evidente que el Partido Socialista quiere focalizar en Ábalos la responsabilidad, hacer que Ábalos haga de cortafuegos y proteger de esa manera no solo a Sánchez, sino también hacia los lados a otros posibles implicados. El ministro Torres, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el ministro Marlaska, el exministro Illa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso tiene un problema. Y es que ¿qué le ofrecen a Ábalos? Porque si Ábalos se come el marrón, significa que tiene muchas papeletas para estar bastantes años en la cárcel. Con lo cual, pues me gustaría estar dentro de esas negociaciones. Veamos lo que decía ayer en la sexta Ábalos, que me da la sensación de que se quiere enrocar. Son las 10 y 19, estamos en directo. ¿Va a dejar usted el acta de diputado hoy, mañana, en los próximos días? Oiga, que en fin, me está hablando de un tema bastante serio y por lo tanto, con seriedad me lo voy a plantear. Le vuelvo a decir, no tengo ningún apego y todas estas cosas no me animan. que existen por parte del Partido Socialista o por parte del Poder, ya han dejado claro, o sea, ya obedeciendo órdenes, ya han señalado también a Ábalos, ¿verdad? Por ejemplo, Nacho Preescolar ha escrito un artículo, yo no he podido leerlo entero, de verdad, porque es que me he puesto mucho por las cuestiones, en fin, de ortografía y del individuo. Pero ya ha señalado, me parece que hay que recordar que se llama Ábalos o la corrupción. Y bueno, lo que viene a decir es que, aunque no haya, aunque no tenga ninguna responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad política y entonces, de hecho, esto lo que señala es que Ábalos lo sabe, es decir, su responsabilidad política puede ser asumida, pero como usted dice, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de algún premio y fundamentalmente de la impunidad. Ahora, yo creo que alguien en el Partido Socialista quiere suponer que con la responsabilidad penal de Coldo, que esa va de su A, o sea, Coldo yo creo que asume que él va a tener que pisar la trena, pero bueno, unos cuantos millones hay gente para la que, por unos cuantos millones estar una pequeña temporada en la cárcel, que además luego te prometen que te van a indultar, etcétera, etcétera. Bueno, pero Ábalos probablemente lo que va, la maquinaria del Partido Socialista lo que va a intentar es que se resista mucho o poco cuando renuncie a su acta de diputado. Todos los medios digan, esto es ejemplar, sin ningún tipo de responsabilidad penal, asume responsabilidad política y aquí se acabó la historia. Supongo que esta es la intención. Supongo que esta es la intención. No creo que sea fácil que lo consigan, pero creo que esta es la intención. Pues muy posiblemente ahora lo pueden conseguir, porque claro, eso exigiría poder controlar el brazo judicial. Exigiría poder controlar que el brazo judicial no empapele a Ábalos. Lo cual, pues tiene una posibilidad, que es que si se imputa a Ábalos hay que pasar la causa al Supremo, porque Ábalos es aforado. Con lo cual, yo me supongo que lo que Ábalos está diciendo del partido es, pues bueno, yo podría comerme la responsabilidad política, como usted bien ha dicho, siempre y cuando en nuestros medios no se me acuse de corrupto, no se me acuse de haberme llevado yo dinero. Yo puedo asumir la responsabilidad política, que se quede todo en coldo, las responsabilidades penales, pero claro, tú me tienes que garantizar que si algún juez va más adelante y me encausa, si la causa pasa al Supremo, pues que entonces no me van a empapelar ahí, ¿no? Claro, y lo que pasa es que es difícil. Bueno, hay dos obstáculos ahí, el propio Supremo, el propio Tribunal y el suplicatorio. Lo que pasa es que los antecedentes, que yo sinceramente los tengo lejanos, son que cuando se pide un suplicatorio por actos, digamos, no realizados en el ejercicio propio de la actividad parlamentaria, es decir, se tiene que conceder, incluso hubo... Pero vamos, Sánchez ha establecido tantos precedentes en tantas cosas que este podría ser otro. La verdad es que sí.